Muy buenas a todos y vamos aquí con un poquito de abas de Mr. Prepper, bueno lo tenemos todo más o menos controlado, estaba avanzando un poquito, ahora os contaré de momento vamos a cubrir esto, creo que el resto de cosas lo tengo más o menos controlado que hemos empezado a tope hoy vale, eeeh vale, esto tiene electricidad que es que ahora, tengo la máquina de generar maporque, ya sabéis que la pusimos y demás, y si se me termina pues se me queda todo sin energía, vale, así que de momento va a virar la cosa, vamos a venir para que la gente haga sus cosas y os voy comentando un poquito mientras que él inspecciona lo que he estado haciendo y lo que he estado avanzando, avanzando, vale me he ido a la mina, he estado completando un poquito más de niveles para ir avanzando un poquito más rápido y he conseguido la chaqueta, os contaré como, donde y por qué luego he puesto tres cubitos de agua aquí fuera, que cuando llueve se me rellena y me permite coger un poquito más de agua lo que yo no sé es si nos dirá algo por vale, el agua, estaba controlando el agua si nos dirá algo por el hecho de tener los cubos aquí fuera, no lo sé bueno, no parece que le haya molestado mucho hemos tapado esto con la fombra, así que no sé que se me haya olvidado, y arriba ha estado todo tapado todo bien, todo gestionado sigo cultivando, cogiendo cosillas, cultivando aquí un poquito y generando recursos entonces, bien, vamos a ver como vamos tenemos las misiones, mientras que aquí el hombre termina de inspeccionar, dice que una palanca, 20 de metal y 10 de plástico la palanca no la tengo pero sé donde conseguirla, hay que enfrentarse a unos cuantos lobos dice, ni genial y terrible encuentra un contador de geysers, tendremos que buscarlo y una plantación subterránea planta cuatro semillas de guaraná, que por cierto guaraná ya hemos plantado cuatro semillas, hay que plantar o sea que hay que plantar guaraná vale, objetos sospechosos, el casco vale, los cubos demasiados cubos y tenía un bate en la mano o sea que el bate el pico, hay que guardarlos no me puede ver los cubos y el nivel de sospecha ha subido bastante bien, 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 y tengo un casco minero en la cabeza lo cual ha dicho una de ojito cuidado vale, o sea que para la siguiente tengo que acordarme de quitarme todo esto de la cabeza o sea, de la cabeza cubo y tal vale, pues eso y hay que comprar una cafetera, una sartén y algún objeto más para que nos baje y el agua, pues bueno, más o menos bien vale, hemos pasado a la criba no muy allá, pero hemos pasado a la criba nos traen moneditas que hemos estado vendiendo y entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito a ver cómo podemos gestionar esto ¿cuánto tengo inventario? 16 de 20 vale, tengo aquí semillitas vamos a ir dejándolas por cierto, esta es la chaqueta vale, la chaqueta de Bob queremos entregársela y ya os digo un poquito cómo espera, desbloquea esto vale, bajamos para abajo y vamos con ello perdón ahí por el golpecillo vale, aquí no tengo nada y podría poner algo pero bueno, ahora vamos con ello a ver, entonces lo siguiente es esto a ver, a ver pim, pim, pim vale, semillas de guaranada guaranada, guaranada vale, vamos a por aquí no, plantado rápido no eh, plantar ¿este está para cosechar? yo creo que este está para cosechar las semillas de girasol por cierto, las semillas de girasol se quitan vale, vamos a plantar aquí eh, uno de guaranada de estos vale, lo plantamos eh, ¿tengo agua? no tengo agua en mano bueno, cosechamos las pepitas de girasol que por cierto nos dan mucha plasta y vamos a plantar la última que nos queda de estas que con esto ya tendríamos la vez plantar las cuatro perfecto vamos a por agua vamos a por agua ¿tengo aquí agua? vamos a ir echando un vistazo no sé si tengo aquí agua me he hecho una sistecilla y nos vamos a ir, ¿vale? venga, que tenemos que hacer muchas cosas y nos tiene que cundir vale, aquí agua no tengo tengo muchos minerales muchas tal pero agua no tengo vente, vente aquí a nuestro armarito de agua vale, y los cubos tenemos que guardarlos para la próxima visita que no se nos olvide con dos nos dará, ¿no? sí le damos aquí un poquito de agua voy a haber cogido un poco más y plantar aquí más cosillas que tengo pero bueno lo vamos a ir dejando eso para luego de momento vamos a centrarnos dice, vuelve conmove entrega la chaqueta encuentra el paso de nivel cuatro de la mina abrir carta de minuteman vale, eso cuando nos llegue y lleva a Jenny veinte guaraná veinte guaraná tenemos que llevar a Jenny vale, 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 vale ¿cuántos tengo? porque tengo unos cuantos guardados podemos ir a coger más al bosque y así os enseño lo del bosque cómo conseguir la palanca y demás que tenemos que enfrentarnos a lobos y vamos tengo veinte podemos ir al bosque y farmear un poquito mira, vamos a hacer una cosa espera, espera ¿lo he guardado o lo tengo yo en el inventario? lo tengo yo en el inventario vale comemos mucha energía tal venga, ya tope con ello venga, pues nos vamos del tirón ¿vamos primero por los guaranás o vamos primero a la mina? tengo el pico hecho polvo debería de hacerme otro pico venga, vamos a hacernos el pico y... no, el pico lo comprábamos, ¿no? vale, sí el bate de béisbol es lo que hacíamos la mochila necesitamos tejido que ahora os enseñaré también un poquito cómo ha ido avanzando la cosa vale, puedo hacer cosas de estas pero no lo vamos a hacer de momento vale, pues vamos vamos a comprar el pico pero vamos a comprar un pico más porque el pico nos viene muy bien a ver, zona de la mina justo, vale 100 y el diamante vale, vamos a pillar un piquito y podemos pillar tengo 90 bueno, de momento comerciamos con eso vale, y nos va subiendo confianza os voy enseñando un poquito vale aquí lo tengo más o menos todo igual solo que ha ido subiendo de nivel y ya tengo como más plantitas ya tengo tomate tengo naranjas y tenemos el cráneo de ciervo que a su vez también he estado subiendo en la cazadora me acabo de subir ahora mismo de hecho justo antes de empezar a grabar y ya tenemos más cosillas vale cebo rápido cebo exótico y cebo para caza mayor vale cebo para caza mayor y esto será con con las trampas normales y corrientes bueno pues mira vamos a comprar uno de aquí uno de aquí y uno de aquí y vamos probando vale y luego tengo por aquí para comprar lámparas y teléfonos que a ver las lámparas se venden a 10 y las compro a 10 con lo cual es una tontería vale ahí no sacamos dinero y luego por el resto más o menos está todo normal vale aquí nada por aquí y nada por allá vale todo más o menos normal el resto aquí nos falta muy poquito para poder de hecho podemos comprar unas cuantas de estas para que nos vaya subiendo y así consigue el cristal vale mira empieza a llover se nos llenan los cubos así que llover como jarrea vale 47 segundos para que nos llegue el pico bueno pues vamos a hacer una cosa tengo la chaqueta tengo la carta que tenemos que dejar y aquí que más tengo que me pueda así llevar maíz col dos semillas de remolacha vale vamos a plantar aquí plantado rápido para las semillas de remolacha y así vamos a ir consiguiendo cosillas eso es vale dos de remolacha venga mientras pasan los 20 segunditos y vamos ahí con todo necesitan agua mira y tengo separar no sé que has hecho ahí separar creo que me separes sí una vale está bien vale y aquí haces una plantación rápido vale ya me ha venido la cartita tal el mismo ha venido también la cartita de del otro pero venga rápido queremos queremos rapidez hoy lo que está jarreando el niño estoy por irme a la mina mucho pena menos vale son las 9 incluso estoy por dormir y ya irnos directamente mira todo lo que me trae mira todo lo que me trae los cebos y todo vamos a hacer las trampas no sé si tenemos trampas de otro nivel vale vale trampa simple y trampa de osos venga trampa simple fábricame dos y trampa de osos vamos a fabricar otros dos aguanta ahí trampa de osos fábricame otros dos hemos gastado mucho mucho metal ahí poco se habla del metal que estamos gastando no vamos a ir a dormir y directamente nos vamos a recoger la de guaraná no vamos a ir a la mina y hacemos si si ya me voy a dormir ya me voy a dormir uff 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 no me va a dar tiempo a acabarlo eh aguantamos aguantaremos o no acabar antes si 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 termina antes a dormir venga corre no vamos a dormir pasamos la noche tranquilamente cambiamos de día tengo para recoger el agua de los cubos por si otro día llueve y nos piramos ya está de tiro uy tengo que echar agua a lo de abajo que como no le eche agua a ver si no se nos bueno uy yo hoy no había electricidad que bonito que bonito no un día sin electricidad si porque si otra vez que guay esto esto mola mucho venga vamos rápido vamos que tenemos aquí cosas que hacer venga bueno recoge los cubos de agua poner el agua en las cosechas y nos vamos a la mina del tirón y ya está ya os hemos terminado ups sin electricidad no ups venga fuera sin electricidad pues nada estamos sin electricidad estamos sin electricidad no funcionan ni los generadores venga trinca el agua trinca el agua trinca el agua perfecto vente aquí echa agua todo va casi todo por lo menos vale 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 bueno pues ya está es un día es sin más un día sin agua que tampoco va a pasar nada y la suelo suelo se me ha se me ha pochado no la cosa bueno no lo se no lo se si se me ha terminado de pochar lo que había plantado o no por no ponerle agua antes espero que no ya lo veremos venga agua todo necesito más agua pues venga por más agua vale echa más agua y nos vamos que ya tengo ganas de ir y hoy no hay electricidad pues no hay electricidad que se le va a hacer la vida es dura venga y lo que tenemos que bajar es como sea el límite de de como se dice de peligro ¿no? de peligrosidad o sea que ya sabemos los cubos hay que guardarlos que no nos vea nada en la mano el casco hay que quitarnoslo vale 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 tengo en cuenta tengo en cuenta y aquí y vender las cosas de semillas vale ok y ok cuánto peso llevo vamos bien vale vente aquí deja el agua restante y no piramos y ya está y ya hemos gestionado corre 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 perfectísimo vale esto nada aquí deja esto las trampas me las llevo el pico también el cebo también y la chaqueta y eso vale esto aquí deja esto y aquí dejas esto vale si nos cabe si nos cabe pues venga el tirón y ya vendemos otras cosas después y eso ¿qué iba a hacer aquí? sé que iba a hacer algo aquí vale vender esto ahí y ya recuperamos un poquito ala vámonos un árbol volando ah vale que lo lleva un este digo de repente un árbol volando loco vale y nos vamos al bosque vamos a la mina primero les enseño donde he recogido la chaqueta y demás y ya se la entregamos a Bob y así avanzamos mucho más rápido vale vamos a irnos al último piso de todos al nivel 3 luego nos venimos aquí mira tengo ya más piedra vale vale se va a estar se está gestionando se está gestionando todo ya de aquí a nada lo consigo todo y del tirón lo entregamos bueno básicamente la chaqueta estaba en una zona de las de aquí abajo espérate vamos a ir más para abajo porque de hecho tenía que coger más recursos esto que es inspeccional eso es un cartel sin más vale baja un más para abajo vale esto es lo último ya sabéis que no se ve un carajo aquí venga baja un poquito más hay setas eso sí vale se puede bajar no vale bueno pues nos metemos por aquí dale 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 aquí a los amigos eso es vale y recoge esto vale vamos a minar aquí un poquito ahí estamos y nos llevamos mineral bueno hay otro más por aquí no no vale trinca esto efectivamente buenísima no se podía ir más ¿no? no bueno pues en uno de estos pasillos ya no me acuerdo cuál es para qué te voy a engañar pues básicamente estaba la chaqueta igual con un agujero de ratas y demás pero vamos en una zona de estas no se puede dar pues sería uno más arriba evidentemente si en ese no era tiene que ser por aquí a ver céntrate y con calma ahí estamos buenísimo vale cogemos esto y ahora aquí era en este camino vente para abajo baja 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 pero ¿por qué subes? baja no entiendo por qué subes estamos súper carinos de espérate espérate que al final al final leían bueno seguías todo el pasillo ese pues ahora comete setas no hemos traído comida se me ha olvidado pues comete setas bueno seguís todo el camino y al final llegas por arriba y te encuentras lo típico el agujero de ratitas y demás no nos vamos a complicar la vida venga tira para arriba que nos vamos a la casa del pop vale tira para arriba y avanza por aquí esto que pone ah pone sal sal el nivel de la sal vale 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 abrimos esto no tenemos nada y aquí recargamos con lo que hemos cogido hoy ahí estamos en cada nivel para que nos dé un poquito más perfectísimo como vamos de esto que era una granada vale vale ok pues ahora eh no en nivel 1 vamos al nivel 1 y estamos ya pochos de energía eh bueno tenemos que ir a hablar con Bob como sea hablamos con Bob y nos quitamos esto de en medio venga rápido vamos tengo que acostumbrarme a traerme botellas de energía porque si no no nos cunde no nos mueve el día bueno eh hablamos con él hola te has encontrado mi chaqueta por casualidad oh que pena por favor no te olvides de ella de acuerdo la tengo aquí crack toma toda tuya ahí la tienes hola prepper tienes mi chaqueta genial gracias hombre realmente necesito lavarla estaba en algún lugar peligroso bueno más o menos vamos a quitar esto de aquí dice había ciertos organismos por ahí desde luego pero no sé si es lo que estás preguntando ya veo bueno te mereces una recompensa toma es uno de mis bolsillos hay un revólver ojo puedes quedártelo puedes venirte bien durante tus viajes turísticos aunque está roto pero conozca a la persona que sería capaz de repararlo ve al desguace en el desierto por la noche y te encontrarás con él también es uno de los despiertos pero ten en cuenta que tienen otros problemas vale pues tenemos revólver perfecto y nos dan un sitio nuevo desbloqueado ok ok y yo puedo irme ya a casa de aquí no vale como todo gracias por el consejo y la alarma ok perfecto vale como todo cuídate otro favor vale que favor necesitas dispara he tenido problemas moviéndome por la mina últimamente al principio pensaba que eso era lo usual ya sabes cosas que ponen borrosas que te hace falta sueño y falta de concentración pero no parece que mi vista está empeorando y desde que ya sabes el gobierno cambió no tenemos óptico en la ciudad tú visitas muchos lugares podrías encontrarme unas gafas para mí vale de acuerdo ver lo que puedo hacer o sea tenemos que encontrar unas gafas a saber dónde cómo y por qué no perfecto vale pues vámonos porque la estamina está a punto de acabarse ya nos vamos a caer rendidos en el suelo y no será la primera vez que nos quedamos súper inconscientes vale vamos a la entrada vale y nos vamos a ir para arriba podría recoger cosas pero es que no no quiero no quiero vamos a irnos a casa nos echamos una siesta nos vamos a dormir dependiendo lo que toque venga vamos 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 eso es eso es eso es vale no vamos para casa son las 12 una siesta una siesta toca nos echamos una siestecita me voy a pillar un par de botellas para poder gestionar más el tema de la electricidad oh vale 48 moneditas muy rico venga a echarse la siesta vale perfecto comemos algo nos echamos la siesta rico 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 y como hoy estamos sin energía pues vamos a seguir haciendo cosas vale voy a recuperar casi todo entero vamos son las 2 de la tarde así que perfecto vale son las 2 de la tarde vamos a comer algo lo primero comer esto y esto también voy a disecarla si pero me las voy a comer así tal y que así nos vamos a llevar algo de comida voy a pillar algo de bebida separar me parece perfecto venga y nos vamos con esto y vamos a vaciar porque no vamos al bosque y vamos a entregar las cosillas y demás vale vente aquí deja esto esto el rubí y el revólver roto nos lo llevamos por lo que pueda pasar vale ya está pues nos vamos del tirón vámonos al bosque espera vámonos al bosque y vamos a ver vale no es una tienda en sí tendremos que ir a visitar el primer sitio este nuevo ¿no? desguace esto como está de agua vale esto está más o menos ¿no? perfecto vale hemos dicho que tenemos el desguace vamos a llevarle el revólver para ver que nos pide a cambio de arreglarnos el revólver y vemos un sitio nuevo ¿no? ojo vale zona eh he visto por aquí inspeccionar plato vale muy bonito un plato una bebida vale perfecto vamos siguiendo comestigo reparar vámonos querer reparar el coche reparar vale 20 de metal para reparar el coche ok pero aquí no ah porque aquí hay que venir de noche para hablar con el Menda esta vale 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 hay que venir de noche perdón 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 que se me ha ido a mi lado ya vámonos al bosque vámonos al bosque ahí estamos vamos al bosque cuando se haga de noche volvemos y hablamos con el de hecho ya le he reparado el ese así que que no eh que no se puede quejar vale eh vamos a abrirlo y mi pregunta es o sea cebo rápido para caza rápida colocamos vale y aquí podemos poner no vamos esta a ver que trampa se vea aquí para pavo y para ciervo no 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 vamos a irnos a otro lado de hecho pero vamos a irnos al nivel 3 vamos a irnos a nivel 3 ya que estamos aquí vamos a aprovechar el viaje que nos va a ir fluidísimo ya lo veréis nivel 3 tomamos guaranás esto por todos lados más guaranás y vámonos para el fondo pero espera 20 20 primero tomar más guaranás más guaranás recuerda que necesitamos 40 bueno lleva allí 20 guaranás a 20 pues escucha 20 ya teníamos no bueno igual vamos a seguir cogiendo guaranás por si acaso porque no sé teníamos 10 y 2 otros 10 pero ya no me acuerdo bien entonces la cosa es la siguiente estamos en el último nivel vale yo creo que aquí podemos ponerlas otra mía si están los cervecillos por ahí deseando que les meta un pistolazo vale por aquí píllate esto ven corriendo de momento los troncos no los quiero o sea nos hacen mucha falta pero no los quiero coger para no vale 35 de 120 podría coger ojo picotazo picotazo buenísima mira un lobo así de estragil ¿por qué? porque sí porque porque todo lo vale vale pillamos esto vale aquí no hay nada más suena otro perrete por aquí suena como perrillo de fondo lo digo por mi casco izquierdo vale pillamos más guaraná estamos pidiendo guaraná a tope venga llevámonos para el fondo vamos a ir para el fondo del todo a ver si conseguimos la palanca vais a flipar van a salir luego si vamos a ir para morrer venga seguimos aquí lo tenemos ahí estamos aquí no había nada ¿no? no sigamos otro más aquí había algo no sigamos y otro más vale ¿y se puede ir para el fondo? sí, 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 sí casi me coge el lobo me he pasado rapidísimo vale mira más lejos se puede ir todavía vamos a ver qué hay por aquí si solo hay guaraná de estas no los cojo bueno, sí porque hay dos juntas sí porque tengo dos juntas si no, no los cogía venga ahí, damos ahí para que avance más rápido vale y vamos para el fondo venga se viene, eh atentos que se viene vamos con ello vamos bueno aquí estamos vamos a por la palanca vamos vamos nivel de bosque 3 de 6 mira, aquí está la palanca ¿vale? nos acercamos a la palanca y lo vete, lo vete venimos con un buen Picasso venga aparece uno aguantan, eh vale viene vienen dos y uno es negro ojo, ojo ojo que este este es el alfa el macho buenísima dale otro más no uff vale, vale, vale ya está ¿cuántos salen? dos negros échate para atrás échate para atrás échate para atrás ahí échate para la derecha no sé dale pico dale pico escucha, dale pico dale, fuerza, fuerza fuerza uno más uno más venga vamos aguanta uno más ahí come algo come algo, corre comete esto uff buenísima vale, dime que no saben más uff menos mal mira un cajón eso no lo vi yo inspeccionar vale cogemos la palanca abrimos el cajón ¿esto qué es? un cuchillo vale y nos llevamos cosas ¿hay algo más? no, no uff chaval por los pelos bueno pues ni tan mal vale y como es de noche vamos a irnos rápidamente corriendo vale y nos vamos a ir al desguace para hablar con el tío este porque digo bueno era medianoche sobre las doce creo el caso es que era de noche de noche perfecto ya te arregla el coche ojo un perrete vamos a hablar con él chuch quieto guau ¿eh? ¿qué va ahí? hola soy Prepper soy un amigo me envía Bob ah Bob ese viejo granuja ¿a qué se dedica estos días? cuida de la mina cuidador de mina si es que eso existe puede serlo si queremos que lo sea es bueno que se quede en una mina debería ser seguro estar ahí abajo lejos de la contaminación las voces y las ondas de control mental de acuerdo entonces Bob ha dicho que reparar las armas entre otras cosas tengo un revólver roto ¿puedes echarle un vistazo? y le ponemos el revólver menos mal que me lo he traído ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí estamos vale sí, claro ¿podría pedirte algo a cambio? dispara veré lo que puedo hacer entonces ¿cómo explicarlo? con todas estas ondas por aquí se me ha ocurrido que podría instalar algo de protección en mi pequeña choza y quizá tenerle algo de protección personal entonces ¿quieres que...? bueno ya que son ondas quiero que me traigas algo de papel de aluminio al menos lo suficiente para cubrir mi choza ah, claro papel de aluminio de universal protección from big control pues eso no entiendes bien vale claro eso sí antes de que vaya por el papel de aluminio tengo otra pregunta me he dado cuenta de que tienes algunos coches por aquí ¿tienes alguno que pueda funcionar para poder intentar arreglarlo? hombre claro siéntate libre de echar un vistazo y probarlo si quieres reparar alguno estudio tuyo o por cierto si necesitas comercial algo muy típico de murricarbille estoy aquí abierto sugerencias tengo combustible restos de metal y munición ya sabes lo típico del delcoace genial gracias sí lo típico del delcoace vamos ¿qué demonios son las voces? vale llevo desbloqueado perfecto puedo hablar con el perrillo hablar ¿cómo es hablar con un perro? guau 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 uff bueno tiene tiene dotes para hablar el prepper tiene materiales que le que te dé y que no a ver yo quiero mira todavía no necesito echar un vistazo por aquí vale bueno el rollo de vámonos bueno a ver básicamente no hay nada nuevo el coche necesito el metal que ya hemos visto que lo he reparado antes de tiempo porque somos así de guays y nos vamos para casa vámonos para casa y ya está y vamos gestionando vale el desguace tal vámonos a casa vamos a gestionar el tima del desguace vamos a ver cuánto guarana tengo y ya vamos a ir acabando el capítulo porque llevaremos unos veintitantos minutos ya o sea que del tirón lo primero guardar el guarana este tengo veinte vale son veinte lo que hay que entregar al lado pues escucha eh tengo treinta y siete mira nos vamos del tirón venga alargamos esto un poco más nos vamos del tirón porque se me van a quedar puestos para el siguiente día y no puede ser vale así que se los entregamos y ya está venga vamos no te detengas en nada corre 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 y entra buenísima esto lo vamos a hacer rapidísimo vale venga toma treinta y siete vale perfecto ¿en serio? bueno al menos en comparación con el resto de la gente de la ciudad también sientes como un poco de apagados no soy muy social pero sí parecen bastante apagados a diferencia de ti o bob por cierto ¿sabes qué tipo sabes que el tipo que se encarga de la mina también se llama bob? ¿sí? ¿y qué te parece gracioso? ¿por qué? no importa de igual de todas maneras quería decirte otro favor no sé si se trata de plantas esta vez vaya qué sorpresa vale nos quiere pedir algo y nos dé plantas ¿sabes algo del avión estrellado en el bosque de hace unos meses? no debía de estar fuera supongo no sabe mucho de la vida de la ciudad ¿verdad? bueno un avión se ha estrellado el otro día básicamente había mucho ruido, humo y esas cosas ni una palabra sobre ello en los periódicos el día después ocurrió en lo profundo profundo del bosque el accidente está rodeado de barrancos y troncos caídos pero me gustaría que fueses allí tengo una sensación de que el piloto era alguien que conocía y me gustaría comprobarlo ¿podrías encontrar la forma de acceder al accidente? estoy segura de que encontrarás algunos objetos útiles y materiales en ese lugar suena interesante lo intentaré perfecto vale, pues ya está lo vamos a dejar por aquí para que no se alargue esto mucho más espero que os haya gustado seguimos avanzando con las misiones lo tenemos ya bastante encarrilado tenemos muchas más misiones abiertas y las iremos siguiendo entregando tenemos que reparar un coche tenemos que encontrar un avión caído y la cosa se va poniendo, no sé hay más historias cosa que me gusta así que yo mientras me voy yendo a casa ya que ya de paso voy trincando cosas y nos vemos con más adiós, chao, chao